Anoche se llevó a cabo el primer debate presidencial. Fue visto, según cifras del Instituto Nacional Electoral, por más de 11 millones de personas. Y también fue muy comentado en las redes sociales. Aquí le tenemos algunos de los momentos más destacados. Muy buenas noches. Bienvenidos al primer debate presidencial 2018. Andrés, te hemos estado diciendo ahorita todo lo de la ambición. Ya di si sí o si no. Si la propusiste, no la propusiste. Estás de acuerdo en ella. Y explícanos cómo, porque finalmente estamos confundiendo al elector y al ciudadano mexicano. Y así como eres directo, contéstanosla. Creo que vale la pena. Andrés Manuel, ¿quiere contestar por alusiones personales? Sí. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle la mano literalmente? Literalmente. Ya le mandé ofrecer el avión a Donald Trump. Todavía no ganas la elección y todavía faltan más de 70 días como para que estés ofreciendo lo que todavía no es tuyo. Eso implica, y se dan cuenta mexicanos, que la soberbia de las personas va más allá de eso. No es para presumir. Humildemente, pobremente. 48%. Si quieren les aclaro qué fue lo que pasó en el caso de Borges. Compró y vendió terrenos que eran del gobierno. Tuvo una empresa fantasma, lavó dinero, usó prestanombres y el flujo le llegó de vuelta. Eso es lo que se le imputa. ¿Saben a quién más se le imputa exactamente lo mismo? Nada más que él está preso y el otro está acá con mucha falta de pudor. Si yo le quiero dejar de tarea una 7 de 7 a MID. Primero, Odebrecht. Dos, el socavón. Tres, la estafa maestra. Cuatro, César Duarte. Cinco, Javier Duarte. Seis, Roberto Borges. Y miren, aquí está con su amigo, el exgobernador César Duarte, por cierto, hoy prófugo de la acción de la justicia. Esta es la 7 de 7. La pregunta es, ¿de qué tamaño fue la rebanada del pastel que te tocó? Margarita Zavala, usted ha dicho que cree en el matrimonio formado por hombre y mujer. Déjeme preguntarle, si su hijo fuera homosexual, ¿le impediría contraer matrimonio con una persona del mismo sexo? Mis hijos, como cualquier persona, tienen toda la libertad de realizar su vida con quien quiera. Gracias, candidatos, gracias a todos y que pasen una excelente noche. Gracias, candidatos, gracias a todos.